En la noche del 20 de enero, activistas del movimiento opositor Juventud Despierta, afiliados al movimiento cubano Reflexión, pegan en la ciudad de Santa Clara pegatinas y fotos de Vladimir Morela Bacallao, al igual que lanzan en el Tribunal Provincial de la ciudad de Santa Clara, estas mismas hortavillas, estas mismas fotos, exigiéndole al régimen la libertad inmediata de Vladimir Morela Bacallao, quien está preso injustamente ya hace un año por la seguridad del estado de la provincia de Villaclara, cuando el 19 de abril fue allanada a su vivienda e injustamente le dieron una golpiza conjunto con sus hijos y esposas. Los activistas de estos movimientos exigen al régimen la libertad inmediata de Vladimir Morela Bacallao. En el día de hoy, 21 de enero, activistas del movimiento opositor Juventud Despierta, afiliados al movimiento cubano Reflexión, dan apoyo a la madre en el hospital pediátrico infantil donde va a ser desalojada esta madre, Yeleni Ruiz Morejón, por la policía y por el director de este hospital. Ya tenemos noción de que esta mujer tiene un niño plagipléjico y también una niña de síndrome de Down. Responsabilizamos al régimen de Raúl Castro y a la dirección de este hospital por lo que le pueda suceder a esta familia. Ella, en horas bien tempranas de la mañana, nos llamó y nos informó que iba a ser desalojada por la policía y por la dirección provincial de salud. Queremos hacer un llamado a todas las organizaciones dentro de la isla y fuera de la isla, quien quiera ayudar a esta pobre mujer que lo que está exigiendo es un techo que no tiene una vivienda donde enguarecer a su familia y que el régimen no le ha dado una respuesta ni que le ha dado una vivienda. Queremos hacer y responsabilizamos al régimen por lo que le pueda suceder a esta madre desamparada. Desde la ciudad de Santa Clara, el presidente del Movimiento Opositor de Cuentú Despierta, Joel Bravo López.